Y pues Maldón, estamos realizando toda la entrega de esos millones de tapabocas que ya le donó al municipio de Yopal. Una donación muy generosa, como siempre hemos dicho. Pues hoy nuestro personal de salud de la S. Salud Yopal es nuestra S. Es la primera en atender la comunidad de Capresoca, de Nueva EPS. Hoy en día también están trabajando con Sanitas, donde pueden acudir en este momento de la pandemia de COVID-19. Este personal está presto siempre para atendernos, para recibirnos de la mejor manera. Recordar que el logo de la administración y de esta S. es Humanización y Servicios de Calidad en Salud. Por lo tanto no podíamos dejarlos a un lado. Una donación muy generosa, 20.000 unidades de tapabocas, la cual les va a llegar no solamente por el área asistencial, sino también por el área administrativa, donde ya nuevamente por directriz del Ministerio de Salud, se van a reabrir los servicios de prestación de servicios de salud, in situ. ¿Cuántas tapabocas se han entregado hasta el momento dentro de esa donación que hizo esta fundación? Con esto ya aproximadamente 360.000 tapabocas hemos entregado en los diferentes organismos de socorro, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, también con nuestra Fuerza Pública, el Ejército, la Policía Nacional, Fuerza Aérea, las diferentes divisiones del Ejército, como el GAULA también, nuestra empresa pública, la empresa de acueducto también, todos esos aseadores que están en las diferentes calles haciendo el diferente trabajo para poder tener bonita nuestra ciudad, también empresas como Ebeolia, Corporinoquia, Personería, Defensoría, diferentes entidades que sabemos que han estado en trabajo siempre en campo, en terreno, y que en este momento necesitamos que estemos todos protegidos, y uno de esos elementos es el tapabocas. ¿Tenemos entendido que se va a entregar a las comunidades a través de los ediles y los presidentes de Junta de Acción Comunal? Sí, el sábado anterior ya hicimos un primer ejercicio, un programa piloto en el barrio de Los Ángeles, a través de los niños, donde cada uno de esos niños fue entregada una caja de tapabocas, sabemos que los niños son los replicadores de la información, y el buen ejercicio y el compromiso que ellos adquieran con ellos mismos y con sus papitos para que usen el tapabocas, pues es para replicar siempre esta intención. Continuaremos también con otras agremiaciones, con taxistas, con diferentes gremios que se están moviendo, transporte público, y a través de los ediles y presidentes de Junta de Acción Comunal. Aquí en el municipio sigue aumentando.